Música Sos la rama del amor Sos en mi camino En el sol andate a bailar Despertando mi sentido Música No me puedo resistir Encuentro en todos mis sueños Cuando te veo creer Encuentro en los ojos Tiremos Música Si pudiéramos a mí De tu boca solo un beso romper Y ese hechizo Ya atrapa todo el pulso De poder avanzar Mi princesa bailarina Siento que en cada vida De las tierras no grita Se bonita con palmas a ella Música En tus ojos recordé El pulso de una princesa Que encerró mi corazón De una princesa de cierta Música Cuando traigo para ti Cuando traigo para ti Me escucho en cada palabra Saber que estás aquí Dando tu esas ganas Solo por poder avanzar Mi princesa bailarina Siento que en cada vida Te vas llevando mi vida Música Justo ahora que yo me vengo a enamorar Justo ahora que mi amiga soledad Me acorbo a llorar al silencio Justo ahora, justo ahora Que yo me vengo a enamorar Justo ahora siento yo en mi corazón Que yo me vengo a enamorar Que yo me vengo a enamorar Que el amor es justo ahora Que siempre hay en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor que se usa ahora, ya que le toca, le toca Y vuelve a mirar atrás, puso ahora, puso ahora Tengo ganas de amarte y no te vuelvo a olvidar Y vuelve a mirar atrás, puso ahora Tengo ganas de amarte y no te vuelvo a olvidar Y vuelve a mirar atrás, puso ahora, puso ahora Tengo ganas de amarte y no te vuelvo a olvidar Busco ahora, busco ahora, yo me voy a enamorar, el amor es busco ahora, y al querer nunca me toca, y al querer me ganas. Busco, busco ahora, ven en la cama, su hermano, y al querer me voy a olvidar.